Ante sugerencia planteada por los integrantes del grupo de Gimnasia Vida Nueva, el alcalde José Cueva González ofreció disponer la preparación de una ordenanza municipal a favor de los adultos mayores, todo en concordancia con lo señalado en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Cootac. Los adultos mayores, por intermedio de una comisión integrada por 30 personas, visitaron la mañana de este lunes 21 de octubre al alcalde en su despacho y luego de ratificarle el agradecimiento por todo lo que viene haciendo a favor de este sector poblacional, le entregaron un documento firmado por María de Lourdes Loaiza, presidenta, licenciado Enrique Romero Galarza, vicepresidente, Berta Granda Tesorera y por la instructora Rosa Loaiza Ramírez, todos ellos del grupo Vida Nueva. La comunicación, entre otras cosas, señala que, gracias a la bondad y gentileza del señor alcalde, venimos desarrollando actividades de gimnasia desde el año 2009, lo que ha constituido un logro enorme para cada uno de los integrantes del grupo de gimnasia que prácticamente estábamos olvidados en nuestros hogares y hoy hemos elevado nuestra autoestima y nos sentimos orgullosos porque se nos toma en cuenta en todo el convivir social de nuestra comunidad. Agrega el documento, es necesario que esta feliz iniciativa del señor alcalde, que no la ha hecho ningún otro en las administraciones anteriores, se concrete en una política del gobierno municipal mediante la estructura de una ordenanza que beneficiará a centenares de personas que vendrán atrás de nosotros, incluyéndolos a ustedes. Manifiestan que no obstante que la presente administración municipal los ha atendido significativamente, nos permitimos sugerirles ciertos aspectos importantes que se deben tener en cuenta y que deben incluirse en la ordenanza, como por ejemplo, dos instructores para gimnasia, un instructor para taller de huertos y un instructor para taller de manualidades, un psicólogo, medicina y salud preventiva, financiamiento para paseos o giras culturales, caminatas, asuntos sociales, culturales, presentaciones, dotación de un equipo de amplificación, computadores y otros, convenios médicos con organizaciones de salud, hospitales, clínicas y es universidades. El planteamiento fue bien recibido por el primer personero municipal, quienes ratificó el interés de seguirlos apoyando, como lo ha venido haciendo durante los cuatro años de administración, porque los adultos mayores y los niños han recibido y reciben, en la medida de las posibilidades, la atención que se merecen.